¿Qué tal mi gente linda? Mucho me dicen Don Albert pero a vos te salen bien los panes porque vos tenes la levadura fresca tenes tu mesa que es todo lindo y por eso luego te sale todo bien y luego tus panes falso gente hoy vamos a hacer de manera sencilla vamos a utilizar una mesa de madera acá tengo mi mesa de madera vamos a hacer el pan casero y por primera vez vamos a utilizar levadura seca vamos a utilizar levadura seca para ver que también podemos hacer igual así que esta levadura seca tiene 10 gramos yo siempre recomiendo igual activar muchos dicen pero esto es directo, no hace falta esto es instantáneo, no, falso hay que activar como siempre nuestras levaduras así que vamos a iniciar nuestro pan casero hecho a la antigua en nuestra mesita de madera una mesita cualquiera que tenemos acá y vamos a comenzar a activar con levadura seca así que comenzamos este tutorial paso a paso como siempre para activar vamos a poner acá dos cucharas de harina dos cucharas un poquitito más y una cuchara de azúcar ahí está hoy vamos a hoy vamos a revelar que es falso el mito de que don Albert tiene todo luego su mesa es lindo y por eso le sale bien acá nuestra mesita inclusive se mueve todo esto vamos a hacer para que puedan ver vamos a utilizar en esta ocasión perdón, 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 perdón perdón, perdón, perdón gente vamos a utilizar nuestra levadura seca como tan acostumbrado estoy en la levadura freja agarré mi levadura seca la levadura seca tiene 10 gramos así que vamos a echar acá directamente 10 gramos como este tiene solamente 10 gramos vamos a utilizar solamente 800 gramos de harina para esta receta así que vamos a utilizar también agua con leche preparé acá 500 ml en total parte de este preparo voy a echar acá así y con nuestra maderita acá le vamos a integrar bien el mismo proceso que hacemos con la levadura fresca no hay ningún secreto que decir el mismo proceso también le vamos a hacer con nuestra levadura instantánea muchos me van así, no pero eso ya no hace falta no gente, falso yo sé porque en algún momento también quise hacer así y la levadura ya no funcionaba sin embargo activando así uno ya sabe si la levadura va a andar o no así que ahí está, ya tenemos listo muy bien gente acá yo pese ya los 800 gramos de harina 3.0 que vamos a utilizar harina 3.0 en este, en el sobre la harina vamos a echar una cuchara una cuchara bien llena vamos a pesar también esto para la sal, una cuchara bien llena de azúcar miren ahí está, en total tiene 18 gramos vamos a utilizar como es solamente 800 gramos no vamos a utilizar 20 gramos de sal vamos a utilizar entonces en total 15 gramos de sal ahí encima de esto 15 gramos de sal ahí está, muy bien 15 gramos de sal y muchos dicen también ah pero voy a utilizar la manteca, tenés ahí todo disponible y nosotros acá, por ejemplo acá en Argentina es difícil conseguir la margarina y toda esa onda si, entonces vamos a utilizar el aceite, un aceite de girasol recomiendo si, acá vamos a poner 80 ml de aceite, si, 80 ml directamente acá sobre el preparo miren que fácil de gente, espectacular tan fácil es hacer nuestra receta de pan casero miren, espectacular, esto ya tenemos todo acá lo único que nos sobra es esperar a que fermente nuestra levadura esponja acá tenemos ya el agua y hoy vamos a utilizar nuestra asadera redonda todo casero vamos a hacer bien caserito para que vean que igual se puede hacer no vamos a utilizar nuestra mesa hoy de este sino nuestra mesa de madera, miren, para amasar este tipo de asadera, este tiene 30 centímetros tienen seguramente en su hogar, cualquiera tiene este tipo de asadera este es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro pan casero hoy así que 100% casero lo vamos a hacer hoy vamos a esperar a que fermente esto y ya continuamos, si ok familia, miren como ya burbujeó, bien, ya fermentó, bien nuestra levadura seca esto ya está totalmente listo para iniciar entonces simplemente tiramos encima de nuestro preparo así y ya comenzamos ya un buen amasado sobre nuestra mesa si, echa un poquito de leche acá para que pueda podamos usar todo el resto de la levadura que queda por acá si, muy bien, no olviden que es solamente 10 gramitos de levadura seca lo que estamos utilizando acá una sola mano, vamos a meter y vamos a comenzar la amasada vamos a ir despacito integrando esto para luego ya amasar sobre la mesa con mucha paciencia, este proceso siempre yo les pido que tengan paciencia no tiren todo el líquido de una vez siempre es importante tirar por parte para que no se compliquen si, y tiramos un poquitito más no olviden que preparamos 500 ml de agua en total después voy a ver en la descripción voy a poner exacto la cantidad que utilizamos, si porque voy a medir cuánto es lo que me sobra está bien, ahí en la descripción van a encontrar el líquido de salto que ocupe para hacer esta receta, si puede ser que usemos todo también, nunca sabe el tema del líquido depende mucho también de qué tipo de materia grasa utilizan si su materia grasa tiene alto porcentaje de líquido porque hay también materia grasa que, por ejemplo margarina trae un porcentaje de lípido pero es muy bajo su lípido y significa que tiene más agua entonces ese tipo de margarina a veces nos engaña en la receta nosotros utilizamos acá mínimo 50% de lípido la mayoría de las veces utilizamos 70 a 80% de lípido si utilizamos margarina o utilizamos aceite directamente también hay hoy seguramente en otros países donde la harina tiende a chupar más líquido también, eso y todo sucede así que no se desesperen con el tema del líquido vamos echando de poquito ya está sobrando muy poquitito inclusive podemos estar utilizando todo este líquido vamos a ver qué pasa 500 ml en total es lo que preparamos para esta receta eso incluye ya para el esponjado de la levadura hay que tener en cuenta también que acá hace mucho frío y muchas veces cuando hace mucho frío tenemos la masa tiende a secarse más rápido cuesta más que la masa se ablande porque hace frío y rápido parece que chupa, absorbe como que cuando hace frío la masa chupa más líquido eso también tiene que llevar en cuenta le falta todavía esta, así que le vamos a echar todo miren, estamos a punto de utilizar todo estamos a puntito de tirar toda nuestra mezcla de leche con agua miren como se mueve toda mi mesita se imagina ustedes si no tienen mesa linda y así con sus mesitas lo están haciendo en su casa por eso quería hacer este vídeo porque muchas veces la gente no se anima nomás no se anima y dice no, porque yo no tengo luego mesas lindas hablo de tienen lindas sus mesas por eso a él le sale todo bien por esa razón creo que hasta este punto sobra un chiquitito el agua si quiero tirar todo, voy a tirar todo pero ya es tarde entonces ya sabemos ya que 500 ml del líquido es lo que tenemos que preparar para esta receta así, muy bien, ahí está, ahí lo vamos a trasladar sobre nuestra mesa y esta mesita no es nomás que se para muy bien el carpintero que lo ha hecho, lo ha hecho un poco mal no se ajusta bien, pero no importa lo estamos utilizando para que puedan ver que igual podemos utilizar pueden hacer el sistema de como es que en una mesita puedo atacar así pueden hacer el sistema de amasado a golpe funciona muy bien agarran una punta así y le echan así agarran la punta y le golpean por la mesa este proceso de amasado es muy bueno porque ayuda a elastizar muy bien la masa y muy rápido así pueden hacer este proceso miren miren como lo hago lo voy haciendo así la agarro acá voy a dar un poquitito el salmón para que puedan ver bien miren agarro acá y le echo otra miren miren es un proceso sencillo cuando tienes mesa grande y mesa pesada de madera este sistema de amasados es excelente bueno vamos a hacer para que esta masa se desarrolle bien y rápido entonces agarramos acá y simplemente le damos golpeando luego le vamos a agarrar le damos golpeando no hay secreto si ahí está le he bajado otra vez y vamos a seguir amasando como solver nada más nada gente voy a amasar esto por lo menos unos 5 minutitos más para que se desarrolle bien bien y ya hacemos el bollo para dejar acá muy bien mi gente echamos un poquitito de harina acá ya lo voy formando miren como se quedó bien lindo nuestra masa miren espectacular nuestra masa este es nuestro primer video utilizando levadura seca nunca antes hicimos un video con levadura seca así que este es nuestro primer videito vamos a dejarlo reposar acá mismo y es la primera vez también que hacemos video utilizando una mesa de madera así que el mito de que no sirve porque don Albert tiene esto ya en este video vamos a ver que es falto miren tapamos con una bolsita esta es una bolsita de un super yo lo rompí miren la textura de esta bolsita esta es una de las mejores porque tiene una linda textura no se pega prácticamente hacemos que no respire ninguna parte de nuestra masa gente este es el secreto para que su masa fermente porque hace frío acá y cuando hace frío es difícil que la masa se levante así que se guiar bien acá abajo así y ahí lo dejamos reposar el tiempo que requiere unos 30 minutitos aproximadamente luego venimos y ya lavamos nuestro pan si ok gente linda acá ya volvimos ya miren como fermentó ya nuestro pan le hemos lavado unos 40 minutitos aproximadamente a esta masa para que pueda fermentar bien si vamos a preparar nuestra asadera esta asadera redonda como les dije todo el mundo tiene en su hogar una asadera parecida a esta quien no tiene esto en su hogar la mayoría de las personas en verdad tienen este tipo de asadera redonda que pueden utilizar para cualquier tipo de horno hasta horno de 30 40 50 litros pueden utilizar este tipo de asadera para cocinar sus panas si es lindo porque tiene bien resito los bordes y eso hará que nuestro pan fermente bien si ok esto lo que vamos a hacer acá es simplemente vamos a cortar totalmente por el mismo usar nuestra espatula vamos a cortar así por el medio ahí totalmente luego vamos a cortar otra vez por el medio así bien por el medio y luego cada uno vamos a volver a cortar por el medio así ya está mandando así lo vamos a hacer entonces vamos a hacer en total 8 vamos a sacar un poquitito de harina acá voy a empolorear un poco de harina acá vamos a sacar en total 8 pedacitos de esto si vamos a separar todo así y ya vamos a embollar esto si si esta mando muy bien lo que vamos a hacer es simplemente embollar apretamos un poquitito y lo embollamos lo vamos a embollar miren embollamos bien así de esta manera para que sea unos panes bien grandecitos si ahí está muy bien esto lo voy a colocar en el medio mismo como este para ser más grandecito voy a colocar en el medio mismo de mi de mi asadera si así voy a quitar toda esta parte que se pegó un poco tiene ya un aroma espectacular la levadura seca se caracteriza por tener un aroma muy rico en los panes es un poquitito distinto a la levadura fresca porque su aroma es distinto es mucho más rico su aroma ok así así lo embollamos bien lo voy a ir colocando en los costados agarramos así apretamos un poquitito no romper la masa simplemente apretamos y lo vamos sobando así hacia el medio si luego le damos la vuelta y así lo vamos sobando miren espectacular un poquitito de harina lo dejé 40 minutos aproximadamente mientras que me fui a hacer otras cositas ya nuestro pan comenzó a fermentar no olviden que hace una temperatura aproximada de 8 grados aproximadamente es muy frío en este momento en Paraguay pero igual la masa fermentó muy bien ok tan sencillo como esto no hay familia hoy rompemos el mito de que don Albert no utiliza el oleo ahora seca no Albert no utiliza luego una mesa de madera vieja don Albert siempre hace sus panes en su mesa de acero en oxidable por eso le sale bien Albert siempre utiliza levadura fresca por eso le sale bien así que esos mitos ya hoy lo vamos a dejar atrás también lo que podemos hacer tranquilamente con levadura seca inclusive también podemos hacer sobre una mesa de madera nuestro pan por eso estoy haciendo sobre esta mesita para que podamos desmentir esos mitos que tenemos acá de repente entre algunos suscriptores míos siempre me escriben vamos Albert voy a tenerlos muy lindos de tu lugar donde voy a trabajar yo en mi casa no tengo tengo solo una mesita y acá no se consigue la levadura fresca solamente levadura seca lo que hay y ahí gente acá lo estamos haciendo al estilo más sencillo de hacer pan pan casero si a este pan casero le pueden agregar también anís yo me olvidando le dije que anís le deja muy rico al pan casero pero no es tan habitual acá en mi país si es muy habitual poner anís en el pan casero así como en la chifa paraguaya le ponemos anís y es muy rico pero seguramente en otros países eso no es tan habitual y como no aprende haciendo abarcamos en muchos países no solamente acá en paraguaya entonces no le pusimos ni nada así distribuimos bien salió en total ocho pedacitos vamos a distribuir bien este queda un poquito más grande le pusimos en el medio ahí está este de vuelta podemos empolvorear un poquito de harina acá arriba para que no se pegue nada en nuestro bolsito esto le vamos a dejar el tiempo que requiera gente yo voy a calentar un poco mi horno ahora voy a calentar un poquitito luego voy a apagar mi horno y voy a poner encima de mi horno esto porque acá hace frío y ahí le voy a dejar reposar encima de mi horno y cuando volvamos vamos a ver el punto que tiene que tener nuestro pan para meter en el horno así que vamos a reencontrarnos dentro de aproximadamente unos 30 40 minutitos de vuelta si hacía un poquito de calor esto iba a ser más rápido pero como hace frío va a tardar un poquitito así que voy a prender mi horno voy a calentar un poco luego voy a apagar y esto voy a poner encima así mismo con la bolsita y esto va a hacer que fermente rápido nos vemos dentro esto cuando esté 40 minutos aproximadamente yo leo así que volvemos para ver que mi gente linda como habíamos dicho pusimos sobre el horno para fermentar nuestro pan no hace falta todavía precalentar el horno vamos a aprender cuando metemos nuestro pan vamos a revisar como está miren nada más familia como está nuestro pan espectacular este sería el punto que debemos esperar para meter en el horno nuestro pan muy bien fermentadito así que vamos a abrir esto más o menos en el medio en el medio mismo vamos a cocinar esto durante unos 25 minutos aproximadamente en 200 210 220 depende mucho del horno hasta 230 máximo entonces vamos a poner 25 a 30 minutitos y vamos a dejar acá que se cocine nuestro pan una vez que ya esté cocinado vamos a volver para ver el resultado final familia linda como están espero que estén todos bien finalmente terminamos nuestro pan miren familia espectacular nuestro pan hecho con levadura seca y hecho sobre nuestra mesita de madera y también en nuestra asadera que todos tenemos casi la mayoría en nuestro este tipo de asadera así que hemos roto varios mitos de que don albert tiene su mesa muy linda don albert tiene su levadura freca por eso le sale bien don albert tiene lindas asaderas muchas cosas que escucho por ahí pero hoy rompimos el mito igual con levadura seca con nuestra mesita con nuestra asadera con el aceite hemos hecho nuestro pan casero espectacular miren este pan miren como se cocinó todo no quiero ni imaginarme como estará ahí por abajo este pan miren familia espectacular vamos a bajar esto y vamos a voy a un poquitito más también esto vamos a ver como quedó finalmente nuestro pan que hicimos pan casero pan casero este pan casero en muchas ocasiones le pueden agregar también anís miren espectacular miren nada más este pan miren como está bien calentito impresionante como nos quedó nuestro pan miren espectacular miren este del medio la gran 7 como es tan grande este pan espectacular no aguanté le di un mordico gente miren miren nada más voy a traer la cámara arriba para mostrarle más arriba como quedó miren gente miren nada más nuestro pan casero la gran 7 miren este este grande este del medio miren gente espectacular espero que les haya gustado esta recetita puedan aprender ustedes en su lugar pueden hacer con levadura seca 10 gramitos levadura seca y esta maravilla gente voy a voy a tener que dividir esto así para que puedan ver miren nada más nuestro pan casero el olor tan rico tan suave este pan tan suave imagínense si hubiera tenido anillo este pan que rico yo voy a probar con permiso cumplimos con romper los mitos en este canal haciendo por primera vez un pan con levadura seca y sobre nuestra mesita ya vieron que se puede gente así que te gracias porque hasta este punto el video suscríbanse manito arriba visiten nuestra tienda visiten nuestro blog visiten nuestro libro y vamos a ver en cualquier otro video en otra ocasión si Dios permite así que nos vemos pronto chau chau